La aduana del amatillo que se encuentra en Valle Fronterizo entre Honduras y El Salvador y parte del corredor seco pasa por un proceso difícil, abandono por parte de las autoridades, proyectos como acciones de facilitación del comercio y sería financiado por agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID por un total de 20 millones de dólares, el cual todavía duerme el sueño de los justos. Y es que en la actualidad esta aduana es un asco, sucio por todos lados, bastante pobres en la zona, vendedores desorganizados e insistentes y oficinas públicas lentas, desfasadas en el tiempo, con una atención al usuario pésima y además el problema de sus petustos edificios necesita urgentemente atención de los burócratas que se benefician del ingreso de mercancía y dinero por el pago de impuesto, pero no es que se benefician de los burócratas que se benefician de los burócratas. Yo quisiera que vinieran a ver el burlado desastre que tiene esta frontera, el comestorio, todo junto, no prenden la frontera de Salvador que está bien haciada, esta buena terrestre de aquí, la frontera de la Martina. Yo quisiera que se adeje todo esto, lo que van a ver arriba, el salvaje, y quisiera ver la ley y todo eso, tal vez haya un informe de que venga a rotar la basura en este municipio, los grandes valles. Sumada a esta problemática viene la bendita Empresa Nacional de Energía Eléctrica, quien de forma desconsiderada cobra altas tarifas por un servicio deficiente y a medias. Se va dos días la luz acá y el recibo no baja, siempre lo mismo, ¿cuál es el problema? No sabemos. ¿Y si solo es sin luz? ¿En frontera aquí? ¿Cuánto paga usted mensual? 550. ¿Y aunque sea que la luz se vaya, no se vaya? Vaya o tenga de nuevo lo mismo, nunca va al recibo. Yo en mi casa pago 1.400, 1.500 lempiras y todos los días, a cada tres días se va la luz y no baja el recibo. Hoy estamos pagando más que nunca, estamos pagando demasiado dinero con la luz, o sea que están cobrando demasiado, es una injusticia que están haciendo con el pueblo. Mire, ese es un problema aquí, gravísimo problema, porque cuando vienen las facturas vienen altísimas, altísimas. Y energía no tenemos desde las 7 de la mañana, se supone que viene a las 4 de la tarde. A pesar de todas estas falencias, los turistas no dejan de llegar al país. Muestra de ello son ciclistas de Francia y Canadá, quienes desarrollan una gira de tres meses por Honduras, destacando todo lo bueno que tenemos en nuestro país. El propósito es de viaje, de descubrir países con tranquilidad para que la bicicleta es una buena manera de hacer a Honduras y otro país de América Central. Tal parece que modelo operativo de cabecera única para la región centroamericana que encabeza la aduana de la Matillo se quedará en el olvido. La aduana de la Matillo es la cara de la entrada a nuestro país por la hermana frontera del Salvador. Esta es la imagen que le mostramos al turista que nos visita. Una aduana que parece un mercado y chiquero. Para Noticias Hable Como Habla, con cámara de Alejandro Fiayos, en la redacción de Mariela Arteaga, les informó Julio Maldonado.